hola soñadores en este vídeo os voy a explicar de forma clara y sencilla qué son las criptomonedas y no no tienen relación con la criptonita ese material que venía del planeta de superman si has oído hablar de bitcoin de ethereum de ripple o de litecoin y te sientes perdido porque no entiendes qué son las criptomonedas y para qué sirven este vídeo es para ti has oído hablar de gente haciéndose millonaria invirtiendo en criptomonedas pero qué son las criptomonedas cómo funcionan no te lo pierdas hola soñadores mi nombre es quique calvo fotógrafo y emprendedor en este vídeo voy a explicar en un lenguaje claro y sencillo los conceptos básicos para entender qué son las criptomonedas esas monedas digitales de las que todo el mundo habla y muchos no entienden qué son pero empecemos por el principio porque las llamamos criptomonedas criptos en griego significa escondido oculto es decir su naturaleza es encriptada están protegidas mediante una clave y codificación tan tan protegidas como el propio algoritmo de youtube así que vuestros likes y vuestros comentarios me ayudan en esta lucha interminable no olvidéis suscribiros pero continuemos porque estamos viendo el boom de estas monedas digitales inicialmente por dos razones la primera es que no están controladas por bancos o por gobiernos lo que para muchos es razón suficiente para apoyarlas pero lo segundo es que son muy difíciles de hackear o de alterar hasta ahora hemos tenido sistemas de transacciones centralizados sistemas tradicionales donde las operaciones estaban siempre vinculadas y aprobadas por una institución bancaria pero antes de seguir dejadme que os explique un concepto clave para seguir debemos entender que las criptomonedas son lo que son un sistema monetario su valor no está relacionado por el material que están hechas sino por un valor un acuerdo basado en la confianza un valor que nosotros le hemos dado seguramente ya no os acordáis pero en los acuerdos de breton woods se decidió a adoptar el dólar estadounidense como divisa internacional con una condición que la reserva federal es decir el barco central de eeuu tuviera una cantidad equivalente en oro es decir el emisor de la divisa eeuu podía dar a la persona que tenía un dólar el equivalente consignado en oro pero de eso ya hace mucho tiempo y cambio pero sigamos los sistemas monetarios están basados en la confianza y cómo evolucionan sencillo cuantas más personas las usan más valor adquiere existe una relación entre el tiempo y el valor las criptomonedas no usan un sistema tradicional o centralizado sino que utilizan lo que llamamos un sistema de bloche que estaréis preguntando os ya os explico la traducción blockchain es cadena de bloques cada transacción se realiza en lo que llamamos un bloque es decir cada bloque cuenta con un código único exclusivo algo que no es replicable pensar en las matrículas de los coches o las numeraciones de los billetes por ejemplo cada vez que se realiza un pago por ejemplo ese identificador va acompañado de la descripción de la operación digamos que casi opea entrega a rubén cinco monedas que datos se registran el emisor casi opea el receptor rubén y cinco monedas aparte de otros datos en un abrir y cerrar de ojos o más bien debería decir de forma inmediata el network o la red de usuarios registra la operación cualquier ordenador de cualquier usuario de cualquier parte del mundo puede instalar un bloque estoy tratando de ser lo más conciso posible si os perdéis en algún punto os recomiendo volver a ver el vídeo desde esa parte para que al avanzar todo quede claro muchos usuarios en diferentes partes del mundo realizan operaciones que si recordáis definimos como bloques los bloques se van uniendo a una cadena si recordáis mi explicación un bloque cuenta con un identificador único y es por eso que esa cadena está absolutamente identificada y numerada en ella se registran todas y cada una de las operaciones que se han realizado con esa criptomoneda y tras oír esto diréis pero esta cadena podría alterarse pues no se puede porque ese registro de operaciones o bloques queda registrado en un orden cronológico pero no solamente por un ordenador sino por computadoras de usuarios en muchos lugares al mismo tiempo y ese registro cronológico duplicado es lo que hace que las operaciones no puedan borrarse ni alterarse como veis se trata de un sistema basado en la confianza de los propios usuarios y la oferta y la demanda es la de que determina su valor la moneda más conocida por muchos es el bitcoin pero existe un ecosistema de monedas digitales que está despegando en el sistema financiero el origen de estas monedas lo encontramos en los deseos de privacidad de libertad de independencia de un gobierno y descentralización veamos un símil marco antonio tiene una tienda de confituras muy cuidadosamente anota todas y cada una de las operaciones que hace utilizando un método clásico digamos que usando un lápiz y un papel podría marco antonio equivocarse podría marco antonio cambiar la información relativa a esas operaciones la respuesta es sí pero si marco antonio tuviera un número gigante de personas con sus respectivos lápices y cuadernos anotando cada una de las operaciones que hacen marco podría existir alteraciones o errores la respuesta es no porque la información está en muchos lugares al mismo tiempo qué pasaría si en lugar de lápices y papeles los registros de esas operaciones fueran hechos en miles miles de ordenadores al mismo tiempo pues así es como se controlan los movimientos de las criptomonedas en orden cronológico y en múltiples lugares al mismo tiempo y si a estas alturas del vídeo aún estáis viendo es porque de verdad deseáis saber más de las criptomonedas y la pregunta que siempre me hacen es son seguras las criptomonedas aquí va mi opinión hasta hace un tiempo las criptomonedas estaban basadas en pura especulación la asunción de que un valor estaba respaldado por el deseo de muchos pero conforme más y más personas más empresas e instituciones se unen y las aceptan como transacciones válidas menos será su volatilidad y su característica especulativa y otra pregunta clave es si todas las criptomonedas son iguales y la respuesta es no la diferencia es el sistema que usa por ejemplo bitcoin como se explicado se basa en un sistema peer to peer mientras que otras monedas usan otros protocolos y otros algoritmos y eso es todo por hoy espero que el vídeo de hoy os haya aclarado dudas a quienes por mucho que habíais oído hablar de criptomonedas no terminabais de entender qué son y cómo funcionan si el vídeo de hoy os ha aclarado algo si ya tenéis experiencia en criptomonedas me encantaría leer vuestros comentarios un abrazo soñadores y por favor nunca dejéis de salir